El café es sin duda una de las bebidas más consumidas en el mundo después del agua. Sin embargo, como cualquier otra bebida o alimento, el consumo de café debe ser moderado y puede ajustarse a las necesidades y estado de salud de cada persona. ¿Pero cuántas tazas de café al día puede consumir una persona sana según los profesionales de la salud? Varios estudios han resaltado los beneficios del café para la salud que van más allá de su poder estimulante de la cafeína, en especial cuando se consume sin azúcar. Por ejemplo, se ha demostrado que el café ayuda en la salud digestiva al reducir el riesgo de ciertas bacterias y toxinas. También se sabe que tiene efectos protectores en el hígado, y sus propiedades antibacterianas pueden ayudar a prevenir las caries. Además, el café contiene trigonelina, una sustancia que produce efectos positivos para mejorar la capacidad cognitiva y prevenir el deterioro cognitivo en la vejez. Sobre la cantidad de café que debemos consumir de forma saludable, es un tema controvertido entre los profesionales de la salud. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomienda limitar el consumo de cafeína a 400 miligramos, el equivalente a unas 4 tazas de café por día. Esta cantidad generalmente se considera segura para la mayoría de personas sanas. Teniendo esto en cuenta, es posible que debas limitar el consumo de cafeína para ciertas condiciones de salud. En estos casos se recomienda que consultes a tu médico para que él determine la cantidad apropiada. Por lo tanto, las personas que sufren de ansiedad, enfermedades del corazón y mujeres embarazadas, deben limitar el consumo de cafeína. Además de disfrutar del delicioso sabor del café como bebida, el café tiene otros beneficios para la salud. Lo puedes usar como exfoliante natural para la piel, ya que la cafeína aplicada sobre la piel tiene la capacidad de combatir la celulitis y estimula la circulación sanguínea, aprovechando las propiedades del café de grano molido. Suscríbete y comenta, Dios te bendiga, hasta la próxima.